¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y con José Emilio de Turre, con 60 kilogramos, dos combates, una derrota, una victoria, es calzón azul, ¡Adrión Rostro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga a responder! ¡Venga a responder! ¡Gracias! Gracias. 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 Segundo salto, Guante Riquero. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ya bastante! ¡Viste la palla de cerebro! ¡Vamos, ya пуátenla! ¡Gracias! 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 Decisión de los puentes en el combate de categoría joven del peso fuerte ligero decision combate nulo Con César García, alcalde de Ramales de la Victoria Integando trofeos a los dos púfiles intervinientes en este segundo Ramales de la Victoria Con César García, alcalde de la media localidad de Ramales de la Victoria Y el escenario de grandes pruebas deportivas como el desafío de Ava Roja últimamente ¡El aplauso! ¡Ramales con el deporte! ¡Gracias!